Son cómplices. Algo saben, para mí algo saben las monjas. Hablamos ahora de la visita que realiza a Salta el jefe de gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña. Llegó a Salta y junto con el gobernador Juan Manuel Urtubey ofrecieron una conferencia de prensa. El motivo es la firma de convenios en la localidad de Dragones que prevén una inversión superior a los 344 millones y también se enmarcan en el plan nacional hábitat. Se van a realizar obras de saneamiento, construcción de viviendas y otras que se han anunciado. El jefe de gabinete del gobierno nacional dio, como decíamos, una conferencia de prensa y se refirió al conflicto por la tarifa del precio del gas e instó a todos los ciudadanos a ahorrar más en el consumo. Esto decía. Tenemos que ser conscientes respecto a los problemas de hábitos. Los sectores que más consumen gas, los sectores con mayor nivel adquisitivo, consumen 20 veces más gas que los sectores que menos consumen gas, que son la mayoría además. Y eso habla de una costumbre que ha habido a partir de un gas muy barato para la persona individual respecto a lo que cuesta. Y tenemos que ser conscientes que como país tenemos que empezar a ser más solidarios y empezar a consumir menos gas a medida que vamos yendo en esa transición a más inversión y a más desarrollo para, ojalá en los próximos años, ir recuperando esa capacidad de autoabastecimiento. El lunes hemos anunciado un tope de 400% al total de la factura, en particular también porque en este abril-mayo hubo un incremento muy alto producto de las temperaturas. Fue el abril-mayo más frío de los últimos 60 años. Y entonces estamos poniendo un tope para ir en una transición a que vayamos tomando conciencia y puede haber una conciencia previa de que el consumo es la mejor forma, el ahorro del consumo es la mejor forma de ahorrar también en la factura. Y esperamos que en el diálogo institucional que queremos tener con la justicia y con la Corte Suprema, esto se pueda ir resolviendo porque de vuelta, esto no es un problema de un gobierno, es un problema que todos los argentinos...